Estamos muy contentos de recibir de nueva cuenta en este programa al único técnico mexicano que quede en las semifinales del Campeonato Apertura 2021. Damas y caballeros, Miguel Herrera con nosotros en Ahora o Nunca. ¿Cómo te va, Miguel? Bienvenido. Un gusto saludarlos otra vez a los dos. Aquí estamos con ustedes encantados de un programa más y la verdad que a disfrutarlo. Ahí tienes la lista de los tíos, mira. Ahora, ¿no hay una playera más actualizada de los Tigres, Hércules? Ese logotipo era de cuando jugaba Miguel Herrera en la Liga Mexicana, más o menos. Son de las caritas. Yo me retiré apenas el año pasado, tranquilo. Sí es cierto, sí es cierto. Bueno, vamos a meternos en tema, Miguel. Siempre un gusto que estés con nosotros. Cuando te entrevistamos antes de que empezara tu aventura en Tigres, yo tenía esta idea de que tal vez lo más complicado iba a ser llegar a un grupo que estuvo muy acostumbrado a un solo técnico durante muchos años. Pero vimos ese baile en el vestidor que creo que tiene además un significado especial porque quiere decir que hay una sinergia con el grupo. ¿Cómo describes lo que ha sido este buen entendimiento entre el grupo de futbolistas y el cuerpo técnico encabezado por ti? Pues ha sido muy bueno. La verdad es que sí, como tú lo dices exactamente, de repente llegar a Tigres era una incógnita, un grupo acostumbrado a un técnico. Hablo de cinco años porque es este grupo de cinco años de jugadores que vivieron todo el tiempo con un solo técnico, que tuvieron muchos éxitos, que hicieron cosas trascendentales. Entonces, pues llegar y tratar de poner mi estilo, mi forma de ser, mi forma de manejar los grupos, pues obviamente tenías la incógnita, pero sabía que lo íbamos a hacer bien, que el grupo iba a entender lo que nosotros buscábamos y ha habido una gran sinergia porque desde el primer día todos empezaron a dar señas de que todo iba a ir muy bien, de que hoy obviamente íbamos a entender lo que buscábamos como grupo todos, ¿no? Porque al final de cuentas todos en este grupo somos ganadores y eso es lo único que buscamos, ganar y tratar de dar alegrías y por supuesto darnos a nosotros alegrías. Creo que el grupo lo ha respondido así muy bien y hoy está más que nunca cerrado el grupo, ¿no? Una gran sinergia, de repente se hablan cosas al interno del vestidor y nosotros nos reímos por dentro porque el grupo está bien, el grupo está fortalecido y consciente de que vienen partidos muy importantes, ¿no? Dos partidos que van a ser totalmente trascendentales para lo que buscamos que es estar en una final. León va a ser un rival muy difícil y estamos conscientes de eso. Miguel, antes de hablar de León, sin dar nombres, se ve muy fácil, se ve muy fácil. 22 liguillas, si no son malos mis cálculos, para Miguel Herrera. Otra semifinal, ¿qué es el clave para Miguel Herrera? Porque no importa el equipo, si es un Atlante, un Monterrey, un Tecos, América, Tigres, ha llegado, ¿qué es el clave? Pues trabajo, Hércules, no hay otra cosa, no hay otra fórmula, trabajar, convencer al jugador, tengo un grupo de trabajo extraordinario, mi cuerpo técnico siempre ha sumado a lo que yo he hecho, indistintamente que han sido muchos los que han pasado como auxiliares conmigo y que han ido creciendo y que han ido tomando su rumbo y eso me da mucho gusto. Rangel, que es el único que ha durado todo el tiempo desde que empecé como técnico hasta el día de hoy conmigo, pero que hemos ido cambiando y modificando y siempre apoyándome en ellos, que ha sido para nosotros muy importante, pues trabajamos, trabajamos constantemente en los muchachos, en lo que buscamos y por eso es que se nos dan las cosas, por eso es el éxito de ellos que nos arrastra a nosotros para poder seguir teniendo trabajo y siendo confiables para las directivas. A ver Miguel, hubo una racha en el torneo y yo sé que hay muchas cosas que poner en contexto, tuviste jugadores convocados, jugadores claves lesionados, pero llegando al 3 de octubre habías acumulado una racha de una victoria en 7 partidos de liga, incluida la derrota contra Rayados en el Clásico. Si en esa fecha yo te hubiera dicho, Miguel, vas a llegar hasta semifinales del campeonato mexicano, ¿lo hubieras creído, lo veías posible en ese momento? Sí, la verdad es que nunca he dudado del trabajo que hacemos, nunca he dudado de la capacidad del jugador y sí sabía que este equipo con muy buenos jugadores, con muy buen material humano, gran calidad, íbamos a llegar, íbamos a un momento en que obviamente teníamos que asentarnos, teníamos que conocernos bien, teníamos que hacer sinergia con lo que buscábamos dentro de la cancha todos, con una idea nueva, solamente una perspectiva nueva, pero al final de cuentas era ir modificando el parado, ir encontrando el once ideal que buscáramos, que empezara a sumar puntos, el parado ideal en la formación, que equilibra al equipo, porque sí al principio recibíamos muchos goles y jugábamos a las cachetadas, y a pesar de que hicimos muchos, ya en la segunda parte del torneo, los últimos ocho o diez partidos recibió nada más tres goles y uno de ellos fue autogol, entonces la verdad es que el equipo como que nos costó un poquito, pero agarraron la idea, se casaron con ella y bueno, pues hoy seguimos preparando un juego el día de mañana. Miguel, antes de, rápidamente, quiero hablarte del trato del jugador y en un jugador específico, Carlos Salcedo, porque vimos un evento con Carlos Salcedo, con la selección nacional, donde tuvo un altercado con alguien del cuerpo técnico, y lo borraron, tuvo algo similar contigo en un juego, si no mal recuerdo, el clásico contra Monterrey, pero lo rescataste, y hasta te dio el gol, que avanza Tigres a la siguiente ronda, ¿qué tan vital ha sido Carlos Salcedo y el trato, Carlos Salcedo, cómo ha sido diferente como otros jugadores? Yo creo que había que hablar con el muchacho, realmente conmigo no tuvo ningún altercado, el partido con el clásico, obviamente se lo sacó porque el árbitro lo quería expulsar, bueno, no lo quería, él también, entre los reclamos, todo estaba muy molesto, muy sacado de onda, porque el primer foul donde se saca la primera tarjeta, ni siquiera es foul, y se salió del partido, entonces, afortunadamente nos dijeron, sáquenlo porque lo van a echar, entonces, pues empecé a hacer los cambios, sale muy molesto, pero no contra nosotros y contra el árbitro, y yo le decía, cálmate, y hablaba mucho con él en la banca para que se calmara, porque dije, ya te saqué del partido, donde no quería que te expulsaran, pues menos quiero que te expulses en la banca, porque te necesito en la cancha, no desconcentrado, y creo que Carlos, después de eso platicamos en las semanas, dos semanas estuvimos platicando con él, lo que realmente podría ser, yo siempre lo he dicho, si hoy un mexicano quiere trascender otra vez en el extranjero, y que puede regresar, sin duda alguna es Carlos Alcedo, tiene capacidad, tiene calidad, es rápido, fuerte, tiene muy buen golpeo con las dos piernas, es un tipo con mucha personalidad, con la que hay que inculcarla para que el tipo, pues la corrija y la dirija en la mejor dirección, y bueno, pues creo que nos los ganamos otra vez, porque también, dos partidos acá con nosotros no jugó, y andaba de malas platicando con él, seguimos la idea de, la inercia de, vamos a platicar mucho con el jugador, a meterlo de lleno, y Carlos lo captó muy bien, y empezó a volver a tener un nivel en los entrenamientos importante, lo volvimos a poner en el equipo, y bueno, pues ha seguido levantando su nivel, haciendo bien su trabajo defensivo, y ahora, pues aportando en la parte ofensiva, y creo que lo hace, como lo dije en la conferencia de frente, como los dioses, porque si analizas toda la jugada, amada, tiene un pase para la banda, corta para el medio, no siendo su perfil natural, saca un zapatazo, que la mete en un ángulo, y creo que define como si, como si estuviera definiendo un gran delantero, y nadie podría apostar que esa definición es un central, que lo hace bastante bien, ¿no? Esa incluso pareció una definición que Gignac la hubiera firmado, con la técnica con la que le pegó Carlos Alcedo, a ver Miguel, yo cuando se acaba esa eliminatoria, y avanzan las semifinales, a mí se vino a la cabeza un tema del que hemos hablado mucho en la última semana, y es, cómo dirigir las liguillas, ya mencionaba Hércules, la cantidad de liguillas que has dirigido, y a mí me dio la impresión que en el partido de ida contra Santos, el partido estaba, Miguel, como para lo que a lo mejor se hubieran comido cuatro en el primer tiempo, y fueron capaces, yo hacía esta analogía, de parar la hemorragia, pararon la hemorragia del arranque del partido, y luego compitieron en la vuelta, hasta ganar y encontrar ese gol, ¿qué es eso de saber dirigir liguillas, y qué tan diferente efectivamente es, de hacer un buen torneo regular, contrastado, comparado, con dirigir en una serie a ida y vuelta? Tienes que hablar con los muchachos, porque en un partido de liguilla, en un partido, a veces no dos, exactamente como tú lo dices, si nosotros no hubiéramos recompuesto esa situación de inicio, donde ellos en 20 minutos, nos hacen dos goles, y el equipo estaba como dormido, y no hablas, y empiezas a gritar, y empiezas a mover a la gente, pues en ese partido se te va la liga, porque en ese partido pudimos haber quedado eliminados, y ya ni siquiera pensaban en la vuelta, porque si vienes con la esperanza que en la vuelta puedas hacer algo, pero si no reaccionamos, porque al final, como tú dices, son 20 minutos donde pudieron haber ellos hecho muchas cosas, componemos la situación, cerramos un primer tiempo ya muy parejo, pero el segundo tiempo fue prácticamente de Tigres, en Torreón, cae el gol de Guiñac, tuvimos un par de oportunidades más, que desafortunadamente no salieron con mejor dirección, pero que el equipo insistió, insistió, tuvo la pelota, y entonces, cuando vienes a tu casa, dices, bueno, si el equipo entiende, y trabajamos para que, no nos vuelva a pasar un arranque de ese tipo, y que estemos concentrados, tenemos 90 minutos para hacer un gol, porque ya era la diferencia de un gol, no es que habías perdido 3-0, 4-0, y entonces sí, reitero, la eliminación prácticamente estaba, ya dada, entonces yo creo que hoy, en día es eso, pensar que el equipo tiene que ser coherente, tiene que ser muy equilibrado, y no nos desbocamos tampoco en nuestra casa, fuimos al ataque, fuimos a buscar el partido, tuvimos oportunidades, no estaba cayendo, pero lo que me deja claro, es que mientras no bajen los brazos, los muchachos dentro de la cancha, había 90 minutos para hacer un gol, y bueno, pues aparece Carlos, en una jugada, de un centro, donde habíamos 5 jugadores, nosotros dentro del área rival, buscando eso, y afortunadamente cae el gol, si vemos un equipo en León, con un plantel amplio, de repente ves muchas versiones de ellos, las buenas, las malas, la falta de consistencia, pero muchos jugadores peligrosos, ¿qué es lo que más te preocupa, de este equipo de León? Exacto, como tú lo dices exactamente, Hércules, tiene jugadores muy desequilibrantes, en la parte de arriba, tiene muy buen equipo, pero también, ha tenido altibajos, como lo hemos tenido, todos los equipos, yo creo, tiene sus, sus, partes débiles, que hay que buscar, y que hay que atacar, y sus partes muy fuertes, hay que estar atentos a ellas, ¿no? Sabemos que Maymena, es un jugador muy determinante, ha venido siendo muy importante, en los logros, y en los alcances, que ha tenido el León, porque aparece siempre, en el momento, que tiene que aparecer, entonces estaremos muy atentos, ¿no? Pero no, por eso vamos a dejar de, de cuidar a los otros delanteros, que también son determinantes, que son rápidos, trataremos de vulnerar su defensa, entonces, buscaremos por todos lados, estar atentos, sacar un resultado, que nos lleve a, a León a competir, y avanzar a la siguiente rola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!